Entre 3 y hasta 5 grados bajo cero habrá durante este fin de semana en algunas comunas del sur. Incluso durante la madrugada del día sábado y domingo se pronostica caída de chubascos de agua nieve en la zona con temperaturas que no superarán los 5 grados. Por lo tanto allí el llamado que hacemos es a la extrema precaución de quienes estén ese día conduciendo por las rutas. Van a haber dispositivos especiales también, evaluación de las cuestas en el caso de Puerto Montt. Probablemente allí incluso se pueda tener que regularizar el tránsito. Y también una coordinación permanente con las concesionarias para que en las rutas se tomen todas las condiciones también destinadas a asegurar las condiciones de la mejor manera posible. Pero principalmente allí hay un rol de cada uno, de cada persona de autocuidado para que obviamente no tengamos nada que lamentar. Callardo añadió que se ha instruido a las municipalidades al igual que concesionarias procedan esta madrugada a regar sal en la ruta a objeto de evitar accidentes. Yo voy a... Yo voy a...